Gracias por continuar con nosotros. Jornadas para erradicar el zancudo transmisor del SICA. Ese mismo Aedes aegypti viene realizando la Secretaría de Salud en diferentes sectores de la ciudad de Cartago. Aquí está la información a la que hay que prestarle mucha atención. Hasta el barrio Nueva Colombia llegaron funcionarios de la Secretaría de Salud para desarrollar una jornada preventiva de potenciales criaderos de la Ebes aegypti. El objetivo aquí en el barrio Nueva Colombia es realizar una recolección de recipientes inservibles, todo recipiente que acumule agua ya que allí se cría el zancudo transmisor del dengue, el SICA y el chikungunya. Invitamos a toda la comunidad, fuimos haciendo perifoneo, fuimos casa por casa pidiendo que sacaran llantas, tarros, botellas, frascos. Todo recipiente, repito, que acumule agua, pues allí se cría el zancudo transmisor del dengue y ese es el resultado. Encontramos algunas llantas, pero también nos encontramos con que la comunidad le entrega muchos de estos inservibles a unas personas que se dedican al reciclaje. La jornada se piensa extender a otros barrios. Sí, estamos programando hacer actividades en todo el municipio, sobre todo en los sitios más vulnerables donde se encuentra con mayor concentración el zancudo transmisor, el Ebes aegypti. Esta jornada es una tarea conjunta. La Secretaría de Salud Municipal la estamos coordinando con la empresa Fumiga Saneamiento, que nos ha apoyado fumigando casa a casa y haciendo el perifoneo desde el día de ayer. Es importante eliminar los potenciales criaderos de este mosquito portador de las enfermedades ya citadas. CNS Noticias está con la comunidad. En varias oportunidades visitamos los barrios con el objetivo de saber cuáles son las principales necesidades y también fortalezas que tengan en esos sectores. Visitamos al barrio Villa Cristina. Aquí están sus necesidades. Cuando se consulta a la comunidad respecto a las principales dificultades que presentan, por lo general en cada barrio surgen algunas parecidas, que las pavimentaciones o la caseta comunal o la inseguridad. En esta oportunidad en Villa Cristina, la comunidad solicita se les preste atención a las escaleras que comunica el sector y un pasamanos para la misma, pues los menores principalmente están muy expuestos. Unas graditas que nos faltan para la parte de la 15, allá al fondo, esas gradas son necesarias para que las gentes que viven al lado de allá suban. Y el pasamanitos de esas gradas de acá, de la 16, porque esas fueron las primeras gradas que dejó esta administración cuando hizo estas casas, lo único que teníamos para pasar. Pero no les hicieron el pasamanos como las de acá, que anotó, sí nos hicieron la administración pasada a través de Wilson Moncada, Roberto Moreno y Germán. De todas maneras, todo lo que usted ve pavimentado fue por estas personas. Vamos a ver, ahora con Carlos Andrés, yo tengo mucha fe que él nos va a ayudar y que esa cancha va a ser algo que va a servir para bien de la comunidad y de todos los jóvenes. Porque va a ser una caseta comunal sin acabar con el juego, el jugadero, pero que va a ser bien manejado por la policía y por nosotros. El secretario de Tránsito Municipal se pronunció acerca del incremento que se viene haciendo en las zonas azules de la ciudad de Cartago. Dice que los aumentos que se vienen realizando no tienen nada que ver con esa dependencia que él dirige. Luego de las innumerables inquietudes que se han realizado por parte de los controladores de las zonas azules respecto al incremento de la tarifa en estas áreas de acceso para estacionamiento, consultamos al secretario de Tránsito al respecto. Precisamente hay que dar claridad que el tema de las zonas azules, si bien es cierto, el control lo ejerce la Secretaría de Tránsito, el manejo directo está en las dos instituciones o las dos corporaciones o fundaciones a las cuales se le ha dado este beneficio, como son Azorcar y Adiscasir. Para mejorar la calidad, para mejorar el que estos jóvenes y estas personas que están en las zonas azules, pues presten un mejor servicio, porque es un servicio a la comunidad, lo que queremos es reunirnos con ellos el día de mañana, en las horas de la mañana y proponer algunos cambios. E incluso, quiero decirles, hemos tenido información de que en las zonas azules hay personas que reciben auxilios, hay personas pensionadas, hay personas que tienen casa, que usufrutan arrendos, entonces me parece que eso no debe ser así y eso es lo que vamos a reestructurar. De igual manera, recordarles que el Consejo Municipal le dio seis meses a la Administración Municipal precisamente para reestructurarlas y les voy a decir, si en esa reestructuración hay que cambiar algunas zonas azules, hay que suprimirlas y crear unas nuevas, pues lógicamente se debe hacer, porque lo que queremos es mejorar no solo el servicio de las personas que están allí, sino que la gente, la ciudadanía se sienta cómoda. El funcionario dio claridad en cuanto al uso por parte de la ciudadanía de las zonas azules. Para mí, como Secretario de Tránsito, hago una recomendación, utilicen los parqueaderos, porque los ciudadanos creen que al dejar la moto ahí, le cuidan el casco y le cuidan la moto. No, lo que se hace es un servicio de espacio público, la utilización del espacio público. No son vigilantes, no son cuidadores. Si usted quiere estar seguro con su carro o su moto, por favor, utilice los parqueaderos oficiales. A través de CNS Noticias, hablemos de salud, dolores articulares. La sección que presentamos a través de CNS Noticias, todos los viernes. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los dolores articulares. Es una enfermedad que es muy común, puede aparecer en cualquier edad y tiene diferentes etiologías, o sea, muchas causas diferentes que hay que evaluarlas de acuerdo a la edad y de acuerdo a las características de cómo se presenten los dolores. Generalmente es muy común en personas mayores de 35 años, especialmente mujeres, el dolor en las articulaciones metacarpofalágicas, que son las que están entre los deditos, hay proximales, hay distales, o las articulaciones del carpo, la muñeca, también el codo, que son una de las más afectadas y también la parte lumbar y la parte de los miembros inferiores, las rodillas, son los lugares que más producen ese tipo de dolor articular. Hay diferentes factores de riesgo de acuerdo al tipo de enfermedad. Entonces, vamos a hablar primero acerca de la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, donde hay alguna alteración en el cuerpo, donde se ataca esa parte de las articulaciones que ya hemos mencionado, que es la parte de la sinovia, y eso va a producir una sinovitis que se inflame en las articulaciones y produzca dolor. ¿Cuáles son las características principales de generalmente la artritis reumatoidea? Son pacientes que son adultos jóvenes, tienden a tener un entumecimiento en las mañanas, generalmente en los miembros superiores que son los más afectados, y tienen unos reactantes de fase aguda o unos factores que son conocidos como los factores reumatoideos que son positivos. Generalmente también hay otro tipo de clasificaciones, pero a grosso modo estas son las más importantes. Otra de las enfermedades muy comunes que puede producir dolor articular y la más común son los pacientes ya que han pasado los 50 años, que es la artrosis, la degeneración progresiva de las articulaciones, especialmente las que cargan mucho peso, como la parte de la cadera y las rodillas, pueden producir ese tipo de dolor que es por el desgaste que se hace en la articulación. Para eso generalmente se trata con medicamentos que pueden llegar a producir ese aumento en la glucosamina para que la articulación trate de recuperarse. Ya si definitivamente no se mejora, pues ya se entraría a hablar de reemplazo articular. Entonces básicamente estos son esos tipos de enfermedades. Hay otras como la gota, habíamos hablado anteriormente como causa de cálculos renales. También puede verse la acumulación de cristales en las partes distales de las articulaciones, donde se puede producir unos llamados tofos, que son un agrandamiento de las articulaciones muy dolorosos, calientes, que son muy característicos de la enfermedad gotosa. Otro tipo de enfermedad también autoinmuno, el lupus eritematoso sistémico, puede producir dolores articulares. Entonces las recomendaciones en esta ocasión son tener muy en cuenta el tipo de dolor articular, el lugar donde se presente para poder llevarle una buena historia a su médico y aclararle muy bien a qué tipo de enfermedades guiarse del dolor articular. Vamos a ir a la pausa de comerciales, ya regresamos con más informaciones. No se olvide que este viernes Zona Deportiva con Juan Carlos Castro y Diego Tazamá, a partir de las 9 y 30 de la noche, solo por el canal CNC, el canal de nuestra gente. Programa deportivo para ustedes. Ya volvemos.